Muy buenas amores, bienvenidos un día más al canal, yo soy Tami y hoy os traigo una delicia de receta. Unos brownies de Oreo que están para morirse. Queda súper jugoso en el centro y súper crujiente a la vez debido a los trocitos de Oreo que tiene en el interior. De verdad que está para morirse como lo probéis, no vais a poder parar de comeros esta delicia. Así que si quieres saber cómo se hace este postre tan sencillo de hacer que rompe los sentidos, continúa viendo este vídeo. Pero antes... No olvides seguirme en mis redes sociales que aparecen por aquí y aparecen por aquí. Donde a lo largo de la semana voy colgando recetitas extra. Así que si no te quieres perder ninguna de las llaves de receta, sígueme por allí también. Y ahora sí que sí chicos, no me enrollo más y os dejo con la receta. Los ingredientes que vamos a usar son... Yo uso mayormente chocolate con leche y le pongo unos 30 o 40 gramos de chocolate negro. Esta es la combinación que a mí más me gusta. Podéis usar la que queráis. En un bol amplio añadimos la mantequilla, el azúcar, la sal y el chocolate. En mi caso tengo dos tipos de chocolate. Chocolate negro y chocolate con leche. Porque la combinación de los dos a mí me encanta. Ahora lo vamos a llevar al microondas y vamos a derretir el chocolate en intervalos de 30 segundos. Lo hacemos así para que el chocolate no se nos queme. Entonces lo que hacemos es, pasados los 30 segundos, lo sacamos del microondas, le damos una vueltecita con la lengua repostera y lo volvemos a meter en el microondas. Otros 30 segundos y vamos a repetir el proceso las veces que sean necesarias hasta que el chocolate y la mantequilla se hayan derretido por completo. No os preocupéis si el azúcar no se derrite por completo. De hecho el azúcar no se va a derretir. Va a quedar tal que así, como aparece en la imagen, con esos grumitos de azúcar. Entonces no os preocupéis que esto luego en el horneado va a ser maravilla. Así que listo. Vamos a añadir los huevos de uno en uno, echamos el primero y batimos a velocidad mínima hasta integrarlo por completo. Y así lo haremos con el resto de los huevos hasta tenerlos todos integrados. Podéis hacer este postre perfectamente sin batidora de mano, pero os recomiendo que este paso de añadir los huevos uno a uno, primero batáis el huevo en un bol con un tenedor y lo incorporéis con las varillas, vais integrándolo en la mezcla. Porque así será mucho más fácil integrar el huevo con el resto de los ingredientes. Ahora vamos a añadir los ingredientes secos, tamizándolo previamente. Para ello nos ayudaremos de un colador y añadimos sobre él la harina y la levadura, dándole unos golpecitos en el borde para tamizarlo. Y así evitaremos que nos queden esos dichosos grumitos que no queremos en ninguna de nuestras recetas. Ahora vamos a integrar la harina un poco con la batidora apagada. ¿Por qué? Porque si le damos ahí a la batidora y la encendemos, vamos a celebrar en la cocina el festival de la harina. Y no queremos que vuele la harina por toda nuestra cocina, porque luego el limpiarlo, pues es una faena. Así que con la batidora apagada integramos un poquito en la masa y luego la encendemos y batimos a velocidad mínima. ¡Ojo! A velocidad mínima solamente hasta que quede la harina totalmente integrada. No sobrebatamos la masa, hacerme el favor porque os va a quedar el brownie súper apelmazado, súper duro y no va a tener una textura de 10. Así que solamente lo integramos y punto. Es el momento de la estrella de nuestra receta. Añadimos nuestras oreos picadas. Las mías tienen un baño de chocolate blanco y es que en esta casa el chocolate blanco es nuestra perdición. Así que he decidido añadir las galletas oreos bañadas en chocolate blanco bien picaditas. Con una lengua repostera la vamos a integrar muy bien y vamos a rebañar bien, 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 bien los bordes de alrededor del bol. Para que no queden ni trocitos de harina, ni de azúcar y todos los ingredientes queden perfectamente integrados. Vamos a coger nuestro molde y lo vamos a engrasar un poquito con aceite. Lo esparcimos bien por todos lados y colocamos encima nuestro papel de hornear. ¿Por qué le añadimos aceite? Pues para que se quede el papel de hornear bien pegadito y no sea mucho más fácil colocarlo por todos sitios. Ahora, vertemos dentro del molde nuestra mezcla de brownie. Una vez hayamos vertido la mezcla de brownie en el molde, vamos a decorarla poniéndole unas mini oreos arriba en la superficie. Y lo vamos a hornear a 170 grados centígrados durante unos 30 minutos aproximadamente con calor arriba y abajo. Para saber si nuestro brownie está hecho o no, no nos sirve pincharlo en el centro con un cuchillo o un palillo para ver si sale húmedo o sale limpio. Ya que como pinchemos y el palillo salga limpio, amigos, he de decir que os habéis pasado de cocción. Un brownie tiene que quedar jugoso por dentro. Así que lo que yo hago para saber si el brownie está listo es, antes de sacarlo, meneo un poquito así el molde y si veo que la masa no se mueve como un flan, sino que queda firme, ese es el momento en el que lo saco. Y lo dejamos reposar sobre una rejilla hasta que enfríen un poco. Una vez el molde ya no queme y el brownie esté templadito, lo sacamos del molde y lo dejamos en la rejilla hasta que enfríe por completo. Pues bueno chicos, ya hemos acabado con la receta. Habéis visto lo sencilla que es de hacer y queda de muerte. Mirad lo jugosita que queda en el centro y la fina capa crujiente de arriba. Es que está para morirse. Así que si te ha gustado el vídeo no olvides darle like, suscríbete al canal si aún no estás suscrito, darle a la campanita para no perderte ninguna de las ñamirrecetas. Y nos vemos el miércoles con otra ñamirreceta. Besitos.